¡Suscríbete al canal! Vamos, pero hablo de miles Y el otro día el partido que hice yo en la tele en Liga también estaba Sí, ya hace algunos partidos de Liga de Campeones que vemos eso Y ordenar que comience este partido de ida de los cuartos de final de la Champions ¡Ya! Comenzó el partido Luis Suárez Jordi Alba Iniesta para Luis Suárez ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Pitan de nuevo En este caso de Luis Va a tirar Leo ¡Detiene a Alisson! Se le escapa Vuelve a detener a Alisson Ha tirado Leo, fíjate Minguella ¡Cómo chuta, eh! Lejos Sobre todo de los peligros de la Roma que él considera que son la estructura, la estrategia ¡El rechace! ¡Va a llegar al propio Raginich! ¡Al palo! ¡Fuera! ¡Luis Suárez! Al palo izquierdo El balón enviado por el Barça ¡Cuántos palos! En la portería de la Roma Y hay ahora acción reivindicativa en todo el estadio Además de los gritos de independencia y libertad Todo el estadio repleto de globo Tremendo en la frontal del área Oxlade-Chamberlain Otra vez apuesta de Klox ¡Se revuelve! ¡Se mete Leo! ¡El tirón de Raginich! ¡Fuera! ¡Vaya jugador de Leo Messi! Pide córner Pide córner Finalmente el tirón de Raginich Lo da, lo da, lo da Lo da porque le avisa el juez de línea de fondo ¿Cómo se iba en una baldosa a Leo? Sí, pero estaba rodeado, eh Sí, sí, estaba ahí Diego Perotti, el extremo, ayudando también a defender a Leo Messi Bueno, recuerda Jordi Alba, Leo, 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 Leo para Luis Suárez ¡Se pasea por la línea de gol! El tiro desde... Sanchesco cada vez que le mete en la jaula a Leo Messi aplaude a sus futbolistas Mira ahí, Leo para Iniesta, Iniesta, Leo ¡Gol, gol, 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 gol! Recuperación de Raginich ¡Gol, gol, gol! Propia puerta, propia puerta ¡Gol! De Rossi en propia puerta ¿Propia puerta, sí? Sí, de Rossi en propia puerta El centro de Iniesta iba para Leo Parecía que tiraba Leo Pero el propio capitán de la Roma ¡Daniel de Rossi! Impulsa el balón cerca Del palo izquierdo de la portería de Alisson Marca el Barça Marca ¡Daniel de Rossi en propia puerta! ¡Barsa 1! ¡Roma! Jordi Alba ¡Detiene! ¡Desvío! ¡Fuera! El tiro de Suárez Desvió a Alisson Pero bueno Leo la controla con la zurda Leo ¡Tiro! ¡Qué bueno! Ahora se ha roto Ha detenido ahora Alisson Vaya recorte con la izquierda Y tiro con... ¡Qué dinista! Puede irse de Pellegrini ¡Qué bueno ahora con Leo! Leo para el croata El centro ¡Oh! ¡Palo, gol! Al palo un tití Manolas Se mete el gol De la roba en propia puerta Gol del Barça Sabrón tití al palo izquierdo El rechace para el griego Manolas que se la cuela dentro Gol del Barça Minuto 10 de juego De esta segunda parte Manolas Barça 2 Roba 0 Los goles en tiempo de juego Con Plus Ultra seguro Aseguran tu tranquilidad Tu hogar Plus Ultra Se adapta a ti Al tipo de casa que tengas Peligro Puede irse de Federico Facio La deja balonada atrás Para la que distira ¡Paro Alisson! Leo que la cambia Por la parte izquierda Para Luis Suárez Va a preparar el tiro ¡Tiro! ¡Pique va! Rechazó Alisson Se la va Pique 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 marca el tercero Balsa 3 Roba 0 El nieto De Amador Bernabéu Gerard Pique Balsa 3 Roma 0 Los goles en tiempo de juego Con Plus Ultra seguro Asesoramiento Mejores coberturas Grandes promociones Plus Ultra seguro Seguridad que se comparte Plus Ultra De 1 Queridas hordas El 1-0 era muy bueno Para la Roma Os lo recordaré con el cuarto Banquillo Elena Saluda a la grada Gerard Pique Ya me decía Su abuelo Amador Bernabéu Que estaba motivadísimo Mira que queda el balón Para el Sarawi El centro Que va a llegar Para De Frey Paró Ter Stegen Tenía varias Dos o tres muy claras Qué guapo A mí me da la sensación De que esta última Ter Stegen es fotografía pura Y no era de crítica fuerte El tiro Ter Stegen Tremendo A mano cambiado A mano cambiada El puño derecho Envió a Corr Criticado No está teniendo mucho rendimiento Tuvo problemas De lesión Perdonada El balón de Seco Gol 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 Busca el gol La Roma Y se veía Que iba a llegar Ya ha llegado De ese centro Desde la izquierda Se la coloca De Geco Marca por bajo De Geco Gol que puede valer Bastante para la Roma Barça 3 Roma 1 34 y medio de juego De la segunda parte Los goles Con plus ultra seguro Los que te aseguran Tranquilidad para tu hogar Plus ultra seguro Se adapta a ti Y al tipo de casa que tengas Plus Segundo palo Cerca de lateral Para Denis Suárez Denis Suárez Que centra El balón para Suárez Gol Ataco Luis Suárez Gol Luis Suárez Vuelve a marcar Después de aquel 8 de marzo Del año pasado Marca Luis Marca el uruguayo Minuto casi 42 De la segunda parte Barça 4 Luis Uruguay Suárez Roma 1 Otro gol Que marca Plus ultra seguro La mejor solución A modern epic On their side They need every Roman deity In a go for it gamble From Di Francesco Does the raw young Czech striker Patrick Schick Two out of time A record partnership Messi of course Off the back of his 40th Barcelona hat-trick At the Camp Nou Last week Will feel the grief Feel unlucky To lose that game In the manner That they did Full attack Was gone Over the top Again For Checo Who's in For Roma And scores Now then Now then This place is rocking And rumbling And believing There to dream Roma Big goal Roma back In this time And it's a wonderful Take Checo On the shoulder You can see He's onside Good ball That first touch He gets away With Then he's Messi Up and not down Just give me Colerove Delivers And the header Is just over With the goalkeeper In no man's land Then De Rossi Now Florenzi Again Florenzi's cross It's Messi And there was The fellow Who suffered Sir Alex Ferguson Deco And here's Colerove It's a corner I knew what was Interesting there From the kick There's Fazio There's Schick Off That's a huge chance What a moment In the life Of the young Florenzi White Again Schick ahead of him Nainggalan Had a go Schick's in here It could fall To Checo Referee There That's That's And up Towards Checo He's tested Testagon Messi Same again Repeated The first one Done really well To sweep that out Into the park Of Florenzi And Florenzi Is delivered And It wasn't a good cross Had time to get His head up Florenzi And in Checo Must be Was crying For a Can Daniele De Rossi Within one Within one Half an hour And more To play It could be It just Could be Here Unbelievable Unbelievable From Roma Are Barcelona Are they Bottling this Credit to Checo For winning The penalty But when You want That Can't And down And down To the Checo And Flicked wide By De Rossi That's A big Chance De Rossi Over the top For Checo Whose first Touches Heavy enough But he was dispossessed Chengiz And he saw He was lining up In by Florenti Corrard Reached Out At the Face of Is The back Stick here Brilliant Ball in Outside And And They're Tired Rumour Had Written From Their Ruins Nonetheless The Greek God In Rome The Unthinkable Unfolds Before Arise Incredible Scenes And They've Deserved It Roma Barcelona Have Bottled It But Nolas Just Wants To Make It His And He Does Suarez Dembele Oh And Lifted Up Over The Crossbar For A Corner And It's The Wood Be Foisted Forward For Dembele Out Comes Alisson It's A Good Read This Is So Very Very Special Beyond Reason Beyond Roman Reality And In The End Beyond Even Barcelona Who Fall Barcelona Fall Messi Fall